Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta Submission. En el segundo lugar se ubica Lor Enrico. En el tercer puesto Kenji. En el cuarto lugar Antuquito. Luego ha quedado Nauleche. Recorren los primeros 300 metros. Submission marcha en la delantera. Segundo Lor Enrico. En el tercer puesto marcha Kenji. En el cuarto lugar Antuquito. Luego lo hace Nauleche. Están ingresando de esta manera a los últimos 700. Submission con ligera ventaja. Segundo Lor Enrico. Tercero Kenji. Cuarto Nauleche. Más atrás ha quedado Antuquito. En plena curva Submission marcha en la delantera. Segundo Lor Enrico en el tercer puesto Nauleche. De esta forma van ingresando a la recta final. Submission en la punta. Lor Enrico en el segundo lugar. En el tercer puesto Nauleche. Faltan exactamente 120. Submission en la punta. Lor Enrico en el segundo lugar. Último 120. Submission adelante. Lor Enrico en el segundo puesto. Faltan 80. Submission adelante. Lor Enrico se acerca por fuera. Faltan 50. Sigue bajando Lor Enrico. Dos en una misma línea. Lor Enrico y Submission iguales. Luego remata Nauleche. Más atrás finaliza Kenji. Llegada de fotografía en la segunda carrera del programa. Entre el número dos Submission con José Retes. Y el seis Lor Enrico con Carlos Trujillo. Llegada de fotografía en el segundo lugar.